¡Grabi, grabi, 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 grabi! ¡Me escucha! ¡Baja el volumen! ¡Hola, mami chula! Desde cuando Morita dice mami chula. Desde que conoce a Gravi. ¡Qué asco das, Dendi! Ven, ven, ven. Se ve escondido si crees... ¡Ah, p*** de la madre! ¿Por dónde salimos? ¿Cómo abrimos? ¿Cómo salimos? Sube, 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 sube. ¿Vacá, p***? ¿What? Se supone que la mía tienen que dejar verlas un tantito ya. ¿Pero por qué no hablas como abuela? ¡Oh, my God! ¿Es en serio esto? ¡Ey, no podemos! ¡Gracias! ¿Cómo salimos? Por acá, sube por donde entramos y... ¡Ven, ven, ven! ¡Vete los cinco, Reynaud! ¡Grabi, p***! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos, vamos abajo! ¿Por qué Morita habla como abuela ahora? No entiendo. ¿Hola? Yo tampoco entiendo si yo soy la abuela aquí. La abuela, la abuela, la abuela. Ven, Morita, te enseño mi pasa. Tengo... ¡Oh! Un golpe a abuelas. ¡Ey, tengo una granada! Ven, 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 ven. A la cuenta de tres se la tiramos. ¡Ala! ¿Por qué tienes una navaja en la... ¡Aguela! ¡Méntesela, métesela, métesela! ¡Agujereala! ¡Toma! ¡What up! ¡Hola! ¿Cómo, por qué? ¿La agujereaste? ¿O no? Sí. Ya estoy. ¡Ey, ven por acá, ven por acá! ¡Grabi, grabi, grabi! ¡Tráeme a la abuela ya mismo! ¡Mien, te quiero presentar a Flex! ¡Mira, ven, ven, ven! ¿What? ¿Dónde le presentes al maca? ¡Que te pongo botellas en la cabeza! ¡Ay, escucho a la abuela! ¡Escucho a la abuela! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡In la cocina! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Aquí está, aquí está! ¡Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Ah! ¿Cómo que te quiere tirar? ¿Cómo? ¡Tengo que... ¡Le tiré un cuchillo! ¿Por qué me tiras el cuchillo? ¡Es muy mala esta cosa! ¡Me ocurre el... ¡Tengo el cuchillo, tengo el cuchillo, tengo el cuchillo! ¡Arrepiéntete de tus pecados! ¡Arrepiéntete! ¡Ok! ¡No! ¿Y dónde fuiste? Abuela Flex Vega ¿Qué pasa? ¿Por qué te das tremenda vuelta, tuta? Es cierto, tengo que hablar como abuela A ver, habla ¡No, qué asco! ¡Qué asco! ¿Por qué hablé como Morita por un momento? Hola Toma, desgraciado Mira el cuello, mira el cuello Sí, te destrocé la duca ¡Ey, ey, Gravi, sígueme, sígueme! Te tengo que enseñar algo Espera, me estoy buscando cosas para tirarle a la abuela Por eso, yo también Por eso, ven, 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 ven Ven conmigo Estoy en el garaje Estoy en el garaje Estoy en el garaje Gravi, gravi ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ven que sin ti la vida se me va Se me va, se me va, se me va Se me va ¡Que se te vaya! Ok Te voy a patear Corre, corre Venga, garaje, garaje, garaje Es que te tengo que... ¡Garaje, garaje! ¡Oh, my God! Voy, 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 te ayudo, te ayudo Voy por ti, voy por ti Voy a cerrar la puerta ¡Estoy! ¡Estoy yendo! ¿Dónde estás? ¿Qué? No te vas a ir por la ventana Gravi, ¿dónde estás? ¿El segundo piso? Ok, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Ok, ya no quiero jugar Pero, ¿dónde estás? ¡Isabela! ¡En el baño, con la mierda! ¡Era esta! ¡Bye! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, my God, Lesslie! ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué no me explotó esto? Mira, mira, mira Toma, toma, toma ¡Qué pendeja! ¿Por qué me quemo yo? ¡Wei, wei, wei! ¡Wei, wei, wei! ¡Me muero! ¿Por qué hablas como abuela tú? ¡Ey, Gravi, Gravi, Gravi! ¡Gravvi, no tiene vida! ¡Gravvi, no tiene vida! ¡Gravvi, no tiene vida! ¡Ya voy! ¡Déjala, mato! ¡Tengo una navajota! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Dónde estás? Por algo me dicen Brittany ¡Ay, está en el baño! ¡Está en el baño! ¡Sube, sube, sube! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Uy, wei, wei, wei! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está atrás! ¡Bebé Morita, volviste! ¿Cómo que bebé Morita? ¿Está Bebé Morita por aquí acá? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en el baño de... ¿Me puedo probar una foto? ¿Cómo? ¿Por qué ya acabas de imitar a Bebé Morita? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se van a... Bebé Morita, ¿dónde estás? ¡Quiero una foto! ¿Qué te importa dónde estoy? ¡Por qué me robas, hija de tu mamá! ¡Vete por tus propias llaves! ¡Ey, ey! Vamos abajo ¿Quieren soplar, chicos? Espérame un segundito Gracias Espero lo que quieras Te espero toda la vida ¡What, what, what! ¡Nos hackearon! ¡Nos hackearon! Perro, me va a volver Rockstar Encontré pastillas ¡Oh, qué! Las pastillas son para que te sane ¿Puedo ser la prima muda? La prima muda La que hace señas, ¿no? Jank-sink ¿Hola? Ey, 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 ey Gravy, hagamos esto ¿Qué quieres? Voy por la... No, ok No hago nada Yo no quiero nada ¿Por qué llora? Llorar es para bebés Soy una bebé ¿No me ves? ¿Eres Bebé Morita? ¡Oh, my God! Bebé Morita, check Es mi pasad... Ok Es mi pasad... Bebé Timo, check ¡Oh, my God! Bebé Milo, check ¡Hola! 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 Bebé Milo sale en este video ¿Dónde está Bebé Milo? ¡No puedes usarlo! ¡Bebé Milo, ¿dónde está? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ey, abuela! ¡Arriba, abuelita! ¡Toma! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Le hice 20 de daño a esa cosa Yo se le reventé toda, wey ¡Hola! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Deja, déjate! ¡No! ¡Por qué me haces poco! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aléjate, aléjate! ¡Estás bien muerta, hija de... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se están tomando pastillas! ¡No! ¡Venade que me lo entregué! ¡Venade! ¡Au! ¡Me vamos! ¡Escuché toda mi cabeza sonar ahí! ¡Espera! ¡Eso es de que era repetición! ¡Eso se lo pasa! ¡La estoy pegando! ¡Y no la graban yo! Me quebró el cráneo ¿Con quién? Estoy, estoy, estoy ¿Dónde está la tonta de la abuela? Ahí estoy, ahí estoy, te lo salgo, te lo salgo A mí no me haces daño, tonta Te puedo pegarlas Deja de tirarme cosas Abuela, acuérdica, cheque Mira, mira, mira este, mira este, tú agarré este Agarré este, agarré este Va, va, va Y yo agarré este, ¿qué tienes? Acá, tal Pero espérame, espérame, espérame Ahí ya está Pero mentira se la fue ¿Qué le pasó? Toma, acá No le di Tienes un cuchillo clavado en la espalda Ságamelo ¿A qué me lo sacas? ¡Qué asco, no! Gravi, sácaselo Bueno, primero piercing ¡Asco, no se lo voy a sacar! Miran al plug ¡No! ¿Dónde está? Abajo, 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 abajo Péngale, péngale Ey, Gravi, ponte al lado de la abuela Ponte a grabar Les tomo una foto, les tomo una foto Venga, venga, venga Una selfie, una selfie Puedes allá al ladito los dos Mutitas Eso ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señoruck de nada! ¡jan ¡Poja! Gracias.